La perayá de esta semana, Parshat Hayé Sará, que literalmente significa la vida de Sará, nos relata sobre el fallecimiento de la matriarca, la primera de las matriarcas, la esposa de Abraham. Después de que falleció Sará, enseguida Abraham se preocupó por la continuidad de su hijo. Abraham llamó a su sirviente Eliezer y le ordenó buscar una pareja con la cual Yitzhak pudiera formar familia. Eliezer fielmente cumple ese pedido, finalmente encuentra a esta persona, Rivka la matriarca, la segunda de las matriarcas, quien accede a acompañar a Eliezer para llegar a la tierra de Kenan, la futura tierra santa de Israel, para que pueda conocer a su futuro esposo Yitzhak y casarse con él. Podríamos preguntar, parece bastante romántico cuando leemos los textos, los versos de la Torah que nos hablan sobre este encuentro, pero la verdad, ¿cómo pudo Yitzhak casarse con una persona que conoció, o mejor dicho, ni siquiera había conocido? En nuestra época es muy difícil ver este tipo de matrimonios. La gente se engancha, se conoce y empieza a salir por días, por meses, por años, para tratar de definir si esta persona es para mí o no. ¿Por qué ellos pudieron hacerlo en tan poco tiempo y nosotros nos cuesta tanto? La respuesta es simple, amigos, cuando una persona sabe cuál es su propósito de vida, cuál es su misión de vida, y la otra persona coincide en ese propósito, los detalles que faltan son muy pequeños de resolver y son cosas que se solucionan en el momento. La historia ha demostrado, y esto le podemos preguntar, no a nuestros amigos, quizás a algunos de nuestros padres, pero seguro podemos preguntarle a nuestros abuelos, y si viven todavía nuestros bisabuelos, ¿cómo ellos pudieron tener un matrimonio formado tan fácilmente? Y la respuesta es que tenían las cosas claras. El propósito de la vida no es pensar solamente en la felicidad de uno. Tenemos todos una misión, formar una familia, fabricar el más grande milagro que el ser humano pueda hacer, que es el milagro de la continuidad. Para eso solo hay que seguir las instrucciones del manual. Fijarse la meta de que nosotros vinimos a este mundo para cumplir la Torah y sus preceptos. Cuando todas las metas en nuestras mentes coinciden, los detalles que faltan son muy pocos. Y entonces es seguro que tendremos un matrimonio lleno de gran éxito y bendición.